¡La pelota de Bingo ya no está! ¡Bingo y yo jugamos a buscar! A buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar un día soleado Tire la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla para volver a jugar Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres Tiburón Bebé Tiburón Bebé ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡A escapar! 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 ¡Es un baile de vals! Cinco patitos Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a uno vio regresar Un patito salió a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Pastelero, pastelero, pastelero ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane? Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane? Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane? Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Tiburón bebé Tiburón bebé · Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón, abuelo, abuelo A cazar, a cazar A escapar Salvos ya Se acabó This time, we're going to go a little faster. Are you ready? Tiburón, bebé, turu turu Tiburón, bebé, turu turu, bebé Tiburón, mamá, turu turu Tiburón, mamá, turu turu Tiburón, mamá, turu turu, mamá Tiburón, papá, turu turu Tiburón, papá, turu turu Tiburón, papá, turu turu, papá Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu, abuela Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, abuelo A cazar, a cazar, a cazar, a cazar, a cazar A escapar, a escapar, a escapar Salvos ya, a cazar, a cazar Se acabó, se acabó, se acabó Baila conmigo Sacude tus hombros, sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás Es un baile de salsa Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo Es un baile de rumba Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, ven conmigo 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 Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Mami Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Canción de los dulces Mami, mami, eres tú Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres dulces, mi hermano no tiene dulces, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces, le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuelo Tiburón abuelo abuelo A cazar A cazar A escapar Salvos ya, tuturu tuturu, salvos ya Se acabó, tuturu tuturu, se acabó Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedó una manzana Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Diez autobuses Un autobús, dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Un autobús, dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Diez autobuses Hermanita 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 Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Comiendo conmigo Comiendo patatas Comiendo patatas Y cantando Conmigo Hasta el final Conmigo Conmigo Tres autobuses También Cuántos dedos En una mano Cuántos dedos Cuántos dedos En una mano Cuántos dedos En dos manos En dos manos En dos manos Contemos todos juntos En dos manos En dos manos Aplauden 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 ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Poli tenía una muñeca Enferma, urgente Llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya La pelota de bingo ya no está Lluvia, lluvia, vete ya Tire a soledad Tire lo배 Jesús Tire la pelota muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres ¡Hey, hey, ven y juega! Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El papá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez Vamos a decirlo juntos ¿Listos? Diez Veinten Treinta Kuarenta Cincuenta Sesenta Setenta EPics You guys Lo habéis hecho genial, chicos Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? Cien Noventa Ochenta Setenta Sesenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Diez Muy bien hecho Los semáforos Estos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, aprenderemos Los semáforos son de tres colores, tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores, aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo, debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo, debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde, debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices Canción del trabajo Duque, tuve, 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 tuve Vuelo en el espacio Camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniformes Lucho contra crímenes ¿Y sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas Cuido de la tierra ¿Y sabes qué más hago? Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos Rescato a todo el mundo ¿Y sabes qué más hago? Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles Y dulces tartas ¿Y sabes qué más hago? ¡Hago donuts! ¡Eres pastelero! TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ ¡TIBURÓN BEBÉ ¡TURU TURÓN BEMÉ ¡TURÓN BEMÉ ¡TÍBURÓN MAMÁ ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo! 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 Osito, gírate. Osito, osito, toca el suelo. Osito, osito, salta alto. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, agáchate. Osito, osito, toca un pie. Osito, osito, apaga la luz. Osito, osito, di buenas noches. Siete días de la semana. Hay siete días en una semana. La, 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 la. La semana comienza con el lunes. La, 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 la. Primero lunes, segundo martes. Lunes, martes. Así comienza. Hay siete días en una semana. La, 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 la. El tercer día es miércoles. La, 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 la. Y después es jueves. La, 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 la. Tercero miércoles. Cuarto es jueves. Miércoles, jueves son mitad de la semana. Y finalmente llega el viernes. La, 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 la. Hay siete días en una semana. La, 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 la. Hay siete días en una semana. La, 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 la. El fin de semana comienza con sábado. La, 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 la. Un sábado, un domingo. El fin de semana nos vamos de excursión. Hoy siete días en una semana. La, 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 la. Mi oso de peluche. Mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos ojos, dos ojos, dos ojos. Mi oso de peluche tiene dos ojos, amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene una nariz, una nariz, una nariz. Mi oso de peluche tiene una nariz, amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos orejas, dos orejas, dos orejas. Mi oso de peluche tiene dos orejas, amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos brazos, dos brazos, dos brazos. Mi oso de peluche tiene dos brazos, amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas. Mi oso de peluche tiene dos piernas, amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas, dos piernas. Este perrito Este perrito no tenía hogar, este perrito se perdió. Este perrito tenía hambre, este perrito no tenía nada. Este perrito lloró we, we, we todo el día Este perrito encontró familia, este perrito sintió amor Este perrito tenía comida, este perrito se divirtió Este perrito ladró wow, wow, wow todo el camino a casa Este perrito tenía amigos, este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes, este perrito se divirtió Este perrito no lloró más y ahora es feliz Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad El pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, 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 pastelero Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Johnny Johnny S. Ma Ma Johnny Johnny S. Matthew Johnny Johnny S. Ma Ma Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos 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 Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Si eso es lo que haremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo Haciendo ruido Hermanito Hermanito Eres mi pilar Me protege Sin parar Contigo Ando en bici Jugamos por la noche Me compras Todo lo que Yo te pido Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Siempre estás ahí Eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Bingo Bingo P-I-N-G-O P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo O-O O-O Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Santa Claus llegó a la ciudad B-I-N-G-O 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 J-O B-I-Ng-O B-I-N-G-O Y se llamaba Al despertar, no intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, tú sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. La pequeña Mola despertó feliz un día soleado. Puedes ayunar y luego saldrá a jugar. Fue al armario para coger un vestido, pero su mamá vio el desorden de la habitación. Miró la habitación con una cara enfadada. No vas a salir y vas a recogerlo todo. Molly hizo la cama y fue a por la escoba. Ordenó las cosas y limpió la habitación. Molly fue a por su mochila y buscó la pelota. Buscó de arriba abajo, pero no la encontró. Miró y la vio en el bloque muy arriba, pero su mamá volvió y se quedó en shock. Miró la habitación con una cara enfadada. No vas a salir hasta que todo lo recoja. Molly recogió y todo lo guardó. Se despidió de su mamá y se fue a jugar. Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Abuela Tiburón Abuela Tiburón Abuela Tiburón Tiburón abuela ¡Suscríbete al canal! ¡Tiburón, bebé, turu, turu, tiburón, bebé, turu, turu, tiburón, bebé, turu, turu, bebé! ¡Tiburón, mamá, turu, turu, tiburón, mamá! ¡Hermanito! Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me protege sin parar. Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas y cantas conmigo haciendo ruido. Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me protege sin parar. Contigo ando en bici, jugamos por la noche. Me compras todo lo que yo te pido. Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me protege sin parar. Me cuidas siempre, esté donde esté. También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, 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 eres mi pilar. Me protege sin parar. Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí. Yo también estaré siempre para ti. El pastelero ¿Conoces tú al pastelero? Pastelero, pastelero, pastelero. ¿Conoces tú al pastelero que vive en Chury Lane? Sí, conozco al pastelero que vive en Chury Lane. ¿Conoces tú al pastelero? Pastelero, 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 pastelero. ¿Conoces tú al pastelero que vive en Chury Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Chury Lane. Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero. ¿Conoces tú al pastelero que vive en Chury Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Chury Lane. Sí, conozco al pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero. Si fuera rey de Francia o España haría siempre llover Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey, rey de todo Si fuera rey de Japón haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu 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 El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía unas gallinas Y en su granja tenía unas gallinas Con un clop por aquí, con un clop por allá Por todas partes, clop, clop, clop El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una granja Y en su granja tenía unas gallinas 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 Un patito, ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, oh Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me animas Me quitas la tristeza Nos reímos sin Preocuparnos, tampoco Dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me ayudas A subir a un árbol Y me lees Las mejores historias Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres También Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodada En el suelo Gatito Ronroneo Gatito Y saltada Gatito Gatito A una mosca Gatito Gatito Intentada Gatito Haciendo adiós Un ratón Gatito Gatito En la casa Gatito Gatito Bajo la blusa Gatito Un ratón Gatito A jugar Gatito 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 No te vayas, a jugar, juguemos juntos, salvaje y libre, cerro los ojos, hasta atrás. ¿Dónde has ido? Busco y busco, creo que sé, detrás del lazo. El sol se va y nos quedamos, jugaremos otro día, gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito. Emma despertó y se levantó de la cama, miró su cara, estaba rojo. Todo se volvió borroso y temo, y su garganta estaba seca y rígida. El doctor vino y se preocupó, y dijo, señorita, ¿están rojos esos bultos? Le dio pastillas y se marchó, de más hecho, y en la cama se quedó. Emma despertó y se levantó de la cama, miró su cara, estaba roja. Se dio cuenta de que era sábado, y cogió su muñeca y se fue a jugar. El doctor vino y se preocupó, y dijo, señorita, debería descansar. Le dio pastillas y se marchó, en más hecho, y en la cama se quedó. ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, bebé! ¡Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu mamá! ¡Tiburón abuelo, turu turu, tiburón abuelo, turu turu abuelo! ¡A casar, turu turu turu, a casar, turu turu turu, a casar! ¡Salvos ya, turu 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 turu, salvos ya! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con trabajo, un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Y semillas plantadas en fila 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 Tengo un jardín lleno de verde ¡Suscríbete al canal! Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco la trompeta ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá, dúrú, dúrú, mamá! ¡Tiburón papá, dúrú, dúrú, tiburón papá, dúrú, dúrú, tiburón papá! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Incy Wincy Araña! ¡Incy Wincy Araña! Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Incy Wincy Araña! Otra vez subió ¡Incy Wincy Araña! Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Incy Wincy Araña! Otra vez subió ¡Incy Wincy Araña! ¡Incy Wincy Araña! Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Incy Wincy Araña! Otra vez subió ¡Incy Wincy Araña! Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia ¡Incy Wincy Araña! Otra vez subió El supermercado Ir al supermercado Es tan genial Todo lo que quieras Puedes encontrar Allí hay verduras Y guisantes también Y entre muchos chocolates Podemos escoger Compramos la carne Y el pan también Y elegimos Todo lo que queramos comer Allí hay de todo Por qué esperar Date prisa Vamos Me apetece llegar Ir al supermercado Es tan genial Todo lo que quieras Puedes encontrar Tienen chicles Y revistas también Gominolas de colores Me apetece comer Hay pollo Queso Piletes Y patatas Y ya estamos listos Vamos a por una tarta Allí hay de todo Por qué esperar Date prisa Vamos Me apetece llegar Este perrito Este perrito No tenía hogar Este perrito Se perdió Este perrito Tenía hambre Este perrito No tenía nada Este perrito Llora Oui, oui, oui Todo el día Este perrito Encontró familia Este perrito Sintió amor Este perrito Tenía comida Este perrito Se divirtió Este perrito Ladró Wow, wow, wow Todo el camino A casa Este perrito Tenía amigos Este perrito Tenía hogar Este perrito Tenía juguetes Este perrito Se divirtió Este perrito No lloró más Y ahora es feliz Mañana habrá Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Saltaremos Aprenderemos Lo más rápido Posible Cantaremos Hacia las nubes Felices Felices Y peleones Felices Y peleones Mañana habrá Habilidad La que hemos Aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Correremos Correremos Bajo el sol Lo más rápido Posible Cantaremos Hacia las nubes Felices Y peleones Felices Y peleones Mañana Mañana habrá Habilidad La que hemos Aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Diez numeritos Números Números Tres numeritos, cuatro nume, cinco nume, seis numeritos, siete nume, ocho nume, nueve numeritos, diez numeritos. Diez nume, nueve nume, ocho numeritos, siete nume, seis nume, cinco numeritos, cuatro nume, tres nume, dos numeritos, un numerito. Uno, dos, tres, tres numeritos. Cuatro, cinco, seis, seis numeritos. Siete, ocho, nueve, diez numeritos. Un nume, dos nume, tres numeritos, cuatro nume, cinco nume, seis numeritos, siete nume, ocho nume, nueve numeritos. Diez numeritos, diez numeritos. Diez nume, nueve nume, ocho numeritos, siete nume, seis nume, cinco numeritos, cuatro nume, tres nume, dos numeritos. Un numerito. Diez numeritos. Diez numeritos. Diez numeritos. Diez numeritos. Papi. Papi. Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir La canción del doctor Soy doctor Con un estetoscopio Enorme, enorme En el pecho, corazón latiendo Soy doctor Con un estetoscopio Enorme, enorme Voy a escuchar Que todo va bien Soy doctor Con depresor lingual Abre, abre, ah, ah Abre bien la boca Soy doctor Con depresor lingual Abre, abre Voy a ver Que todo va bien Soy doctor Con un estetoscopio Enorme, enorme En el pecho Un corazón latiendo Soy doctor Con un estetoscopio Enorme, enorme Voy a escuchar Que todo va bien Soy doctor Con depresor lingual Abre, abre, abre Abre, abre, ah, ah Abre bien la boca Soy doctor Con depresor lingual Abre, abre Voy a ver Que todo va bien Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Jardín lleno de verde Jardín lleno de verde ¿Cómo crece mi jardín? Tengo un jardín lleno de verde ¿Cómo crece mi jardín? Con trabajo un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde ¿Cómo crece mi jardín? Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila 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 ¡Suscríbete al canal! Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches nos ayudas a dormir Canción del poema Mami, mami, amén Mami, mi cabello en un hermoso moño Leo un poema antes de ir a la cama Para imaginármelo en mi mente Nunca me siento solo cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí El pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Cepilla tus dientes Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Lava bien tu cara Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Peina bien tu pelo Peínalo muy bien Gentilmente, suavemente Peínalo muy bien Gentilmente, suavemente Peínalo muy bien Comete la cena Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Tómate la leche Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Contigo Contigo ando en bici Jugamos por la noche Me compras Me compras Todo lo que yo te pido Hermanito 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 Eres mi pilar Hermanito Me protege Sin parar Me cuidas Siempre Esté Donde esté También Me asustas ¿Qué le voy a hacer? Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege Sin parar Siempre estás ahí Eres lo mejor Para mí Yo también Estaré Siempre Para ti Papi 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 Nuestro guardián Siempre con nosotros Siempre con un plan Planifica el futuro Protege nuestras vidas Planea las mejores Tres vacaciones Para todos Papi Papi Nuestro guardián Él cocina Un montón El mejor batido Y un pastel fundido Y cosas horneadas Para todos Papi 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 Nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en la granja Andar en bicicleta Andar en bicicleta Volar una cometa Tiene cuentos Para todos Papi 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 Nuestro guardián Organiza un montón Un campamento Un campamento Para dormir Y en la granja Nos suele perseguir Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Conmigo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Tiburón mamá, tiburón mamá Tiburón mamá, tiburón mamá ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡A escapar! 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 ¡Salvos ya! ¡A escapar! 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 ¡Bingo estaba solo y triste! ¡Bingo estaba solo y triste! Solo y triste! Solo y triste. Solo y triste. Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito. Alguien llamó a la puerta. Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta. Alguien llamó a la puerta y yo la abrí. Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota. Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol. Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota. Todos jugamos con la pelota, juntos los tres. ¡Abre un libro! Nuestro vecino nos dio la pelota, con 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 la pelota. Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía. En un libro encontrarás personas y lugares de todo tipo. Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía. Abre un libro y puedes ser todo lo que quieras ser. Puedes ser un rey o una reina, puedes ir a lugares que nunca has visto. En un libro puedes volar, puedes ser una nube en el cielo, puedes tener alas o anillos mágicos. Abre un libro pequeño niño. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Colores del arcoiris Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos, oh qué sueño tan colorido Deslizamos yo sobre oro mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el rojo fueran rosas apiladas en poesías, oh qué sueño de buen olor Si el naranja fuera un sol en el cielo, oh y rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias, la, 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 la Si el verde fuera la hierba de mi jardín, oh y un cielo azul brillante Si el indigo fuera un gran estanque, oh qué hermosa vista De pie a la tierra con violetas en mi mano, la, 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 la Si el verde fuera la tierra con violetas en mi mano, la, 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 Gracias por ver el video.